Y hablando de la gente del campo, estamos con un gran empresario ganadero ahora mismo. Para nosotros es un lujo, una satisfacción de que él se llegara hasta nuestros estudios. Ex-directivo de la Rural también fue presidente de la Comisión de Salud Animal de la Rural y también presidente del Fondo Ganadero. Tiene tres establecimientos ganaderos hoy y bueno, es una persona siempre muy activa en todo lo relacionado al campo, sobre todo al rubro de la carne, porque él trabajó en frigoríficos y después tuvo sus frigoríficos. Y bueno, conoce, ¿cómo que se dice eso? Del reverso y del revés toda la historia. Conoce todas las caras de este mundo de la carne. Hay que bregar por el famoso Instituto Nacional de la Carne. Hay que bregar por eso, tenemos que cristalizar ese proyecto, que todos estamos pendientes y detrás de ese proyecto hace mucho tiempo. Y especialmente aquí el querido amigo y respetado empresario ganadero y ex-directivo reitero de la Rural, Fernando Peroni Casal Ribeiro. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Bruno? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Con toda la pompa te recibimos porque mereces eso, Fernando. ¿Hace cuánto que estás en todo esto? Bueno, en la Facultad de Agronomía, 73 hasta el 77. Somos la promoción del 77. Y a ver, ¿cuántos años del 77 aquí? Y bastantes. Ya no los cuento. 47 años. 47 años. En el 78 comencé a hacer faena para consumo interno. 78. Y a desarrollar mi campo que era de mamá y no estaba desarrollado todavía. O sea, ya empecé a hacer las dos áreas, del revés. Sí, de las dos. ¿Vos te acordás de él y la viércica Sal Ribeiro, che? No, de ella no. Bueno, pero es tu tía. Claro que sí. Él y la viércica Sal Ribeiro. ¿Y de Judith Viércica Sal Ribeiro? Yo me acuerdo de la señora de Enrique Zavala, creo que era. Sí. Sí, sí. Y de Enrique Zavala. Diego Olio Casal Ribeiro. Sí. Casal Ribeiro. Lo que pasa es que eran dos varones. Raúl Casal Ribeiro, que fue vicepresidente de la República en la época de Eusebio Ayala, en el gobierno, durante toda la guerra del Chaco. O sea, que él estuvo, prácticamente le tuvo que hacer algo de presidencia, porque el presidente Eusebio Ayala viajaba permanentemente al Chaco. Y después, Joaquín, que es mi abuelo, fundador de La Rural. Ah, fundador de La Rural. Fundador de La Rural. Creo que fue en el año 1877. Joaquín Casal Ribeiro. Y después eran dos hermanas. Es la institución más antigua del país, La Rural. Sí, señor. Más que el Partido Colorado y más que el Partido Liberal. Sí, 1877. Y ahora creo que cumple 140 años, me parece, el año que viene. Yo creo que era el 77. Bueno, Fernando, seguramente lo escuchaste aquí a Sisto Pereira, porque también vos formas parte del campo, ¿verdad? Y creo que alguna vez, cuando fuiste presidente del Fondo Ganadero, te hablaste alguna suerte de diálogo con él. Sí, 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 mucho. ¿Qué te parece su postura, digamos? Sabemos que seguramente no compartís su ideología, pero él como ser humano y lo que él persigue, ¿cuál sería el análisis tuyo respecto a este señor? Ah, te defino una palabra, respeto. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo respeto como un dirigente político que dijiste... ¿Oso liberal? Yo soy liberal. Claro, claro. Afiliado al Partido Liberal. Y afiliado a Eduardo Nakayama. No sé por dónde voy a andar ahora. Ah, sí. Estoy en el grupo de Eduardo. Está en el grupo de Eduardo, sí. Y no sé si Alejandro Gullari está ahí también. Estamos todos en ver qué pasa, ¿verdad? Ah, sí. No sabemos bien qué pasa. ¿Qué quiere decir ver qué pasa? Y bueno, porque... No pasa nada todavía. No, no se vio bien que renuncie Eduardo Nakayama al partido. Al Partido Liberal. La mayor parte de mis amigos, compañeros, que fundamos también la renovación azul de él, piensa que no tenía que haber renunciado a luchar para mejorar el partido desde adentro. Pero Eduardo renunció. Y eso no se vio muy bien, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se alinean las carpas nuevamente, ¿no? Y no está claro todavía. Porque él dice que fundó otro partido que también... Sí. ...utiliza la palabra liberal ahí en su... Sí, pero nosotros con Alejandro somos el primer grupo de renovación azul, que era un movimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, en el transcurso de esto, de acá a fin de año, tendremos que resolver qué hacemos para que el Partido Liberal de concepto, de ideología, de formación, tenga un mayor protagonismo en la política del país, ¿verdad? Hoy no lo tiene. Hoy no lo tiene. No. ¿Y cómo está la, digamos, la contracara del Partido Colorado, digamos? ¿Cómo está, no solamente el Partido Liberal, sino los otros partidos que son supuestamente opositores? ¿Por qué se debilitó tanto esa contracara últimamente? Y mira, yo no sé bien, no soy muy erodito en la política, pero yo creo que la gente tiene que participar más. Tenemos que buscar mayor participación de la gente, de los jóvenes. Pero por lo visto no le atrae a esa gran juventud que hay enorme. Los movimientos políticos nos están demostrando cómo hacer para atraer a la masa joven, menores de 35, te digo, ¿no? Vamos de vuelta a lo que vos dijiste, porque partió de vos lo del Nakayama. ¿Vos decís que él se equivocó al apartarse del Partido Liberal? Eso lo va a demostrar el tiempo. Yo no te puedo decir, yo te digo que hoy hay muchos amigos míos, afiliados y del grupo que le cuestionan haber salido. Entonces, con el tiempo vamos a ver qué pasa. O él vuelve o no, o se queda y cómo le afecta a amigos y del movimiento, ¿verdad? De los primeros momentos, cómo le afecta. Pero él es muy sólido de concepto, de preparación. Él es un muy buen candidato, pero la pregunta tuya no está resuelta. Vamos a verla con el tiempo. Bueno, en este campo de, ¿cómo se llama? El campo ganadero, digamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo vos ya estás viendo? Porque habíamos hablado telefónicamente en varias ocasiones y yo te hice la consulta por qué el ato ganadero, por ejemplo, de Paraguay disminuye en vez de aumentar. Esa fue, y no solamente contigo, con la gente que viene acá y me toca hablar de ese tema, digamos, del tema del campo. Sí. ¿Por qué disminuye el ato ganadero si Paraguay es tan rico en ese aspecto? Porque tenemos demasiado campo fértil y yo creo que la ganadería aumentó en el sentido de, ¿cómo que se llama? Del quehacer ganadero aumentó. Hay mucho más profesionalismo ahora y la contrapartida es que disminuye la cantidad de animales. A ver. ¿A qué se debe eso? A ver, a ver. Bruno, yo quería establecer tres puntos para comenzar. Ejes, sí, sí, sí. La concentración de compra del ganado, que es un tema que está saliendo todos los días, es crítico y está llevando a situaciones de conflictos entre productores, industriales y participantes de la producción. El ato ganadero y el instituto de promoción de carne. Son tres puntos que a mí me gustaría abordar. Sí, sí. Bueno, primero, lamentablemente estamos discutiendo hasta en situaciones desagradables productores e industriales. Ah, sí. Hay un enfrentamiento, supuesto. Hay un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento. Siempre, siempre parecería que estamos en veredas diferentes, ¿verdad? Pero la verdad es que la ganadería es un pilar económico importantísimo de Paraguay. Demasiado importante, claro. Y tenemos que buscar la manera de trabajar juntos y, sobre todo, ver el futuro juntos, ¿verdad? Por supuesto que va a haber puntos de coincidencia y puntos de no coincidencia. Ahora, se le acusa a dos plantas de tener una concentración en la compra de ganado y que eso marca el establecimiento de los precios y los precios hoy están bajos. Pero el problema es bueno, realmente entre las dos plantas... Podría nombrar las plantas. Eso desbalancea la balanza, digamos. Eso posibilita. A través de los precios. Que a dos empresas tengan hoy el 59%. Podrán nombrarla, por supuesto. Minerva y Concepción tienen el 59% de la faena. Por lo tanto, tienen un peso muy importante para poder fijar el precio, ¿verdad? De la carne. De la carne. Pero lo que pasa es lo siguiente. A ver, Minerva se ha quedado con el frigorífico JBS ese de Concepción que era de Yao Batista Figueredo, creo que era el nombre. Hoy creo que es el más grande del mundo. Es el más grande. No, en el Paraguay es el más grande. En el mundo no te voy a decir. Pero en Brasil creo que sí también. Y es un frigorífico ese que faena hoy dos mil cabezas por día. No ha de haber muchos en el mundo igual. Pero ese frigorífico se quedó Minerva por un problema muy coyuntural que fue que con el tema Lavallato Joao Batista dueño de ese frigorífico estaba muy ligado al problema en Lavallato y lo obligaron a vender las acciones. Lo obligaron a vender el frigorífico. Y entonces compra Minerva. Pudo haber comprado cualquiera. Pudo haber comprado capitales nacionales. Estuvo disponible pero compra Minerva. Y después casi muy seguido viene el problema financiero del frigorífico norte en Pedro Juan Caballero que también estuvo disponible y más hubo un grupo de asociación de ganaderos que tuvieron interés de comprar. Y después por A o B motivo no compraron. Y entonces compró Minerva compró también ese frigorífico. Ah no, ese es Concepción, perdón. Pro Concepción. Frigorífico Concepción. Pro Concepción, sí. Entonces Minerva tiene el 39% y Concepción el 20%. Juntos suman el 59%. Concepción dos plantas grandes la de Concepción la de María Roca Alonso y la de Pedro Juan y Minerva tiene entablada en San Antonio y en Concepción. Bueno, ahí indudablemente se ve que hay una concentración. Lo que yo quisiera determinar es ellos ya tienen prácticamente el 60%. Sí, señor. ¿Y hay otro frigorífico más que se suma a esto? ¿A esta fuerza? A esa fuerza no. Pero hablábamos del 75%. No, no, no. Es el 59%. O sea, sí. Redondeando el 60%. Es un dato fresco el 59%. Redondeando el 60%. 60%, sí. Pero vuelvo a insistir que fue escuchuntural o fue escuchuntural. Lo peor que hubiera pasado que no se hubiera vendido JBS. Ese sí hubiera sido una calamidad. ¿Ah, sí? Claro, hubiéramos tenido dos mil cabezas menos de faena. Entonces, lo que quiero determinar o trato, voy a tratar de poner claridad, es que si bien hay una concentración en la compra del ganado que puede incidir en algún momento a que haya algunos acuerdos entre esas dos plantas frigoríficas o empresas, el momento que estamos viviendo por el clima, el clima y la sequía está terrible todo el 2024. En el Chaco sobre todo. No, no solo el Chaco, San Pedro, Canindeyú, Concepción y Amambay. Oriental. Pero cuatro departamentos que son muy fuertes en ganadería. Te repito, Canindeyú, Concepción, Amambay y San Pedro. Más todo el Chaco Norte. Y el problema del sur fue la inundación. O sea, este 2024 hemos sufrido problemas climáticos terribles en un lado del país en el sur y en el otro lado del país en el norte. Entonces, a ver, ¿de qué se quejan mis colegas ganaderos? Yo quiero primero establecer que yo vivo de la ganadería. Vivís. Yo vivo de la ganadería. De la ganadería. O sea, a mí me cuesta pagar las cuentas tanto como a los otros. Yo no tengo otro ingreso que no sea ganadería. O sea, yo estoy hablando como un productor. Y vos tenés tres campos. Sí, dos arrendados y uno propio. Uno propio y dos arrendados. Que le tengo que pagar al alquiler y tengo que pagar los salarios y tengo que pagar todo. Y tener que cuidar en general también. que cuidar. O sea, yo estoy afectado por esta situación. Pero no responsabilizo a las industrias y menos a estas dos empresas. Al contrario, yo creo que ellos son nuestros patrones. O sea, vos defendés a estos frigoríficos. Yo defiendo a quien haya confiado en el país y quien haya invertido en el sector industrial ganadero. Porque hubo otros frigoríficos que quisieron invertir o que por lo menos la APEC, la Asociación Paraguaya de Productores de Carne, hace cinco años que viene diciendo que Marfri era un frigorífico ya se estaba instalando en la zona de Guayagú. Ya prácticamente pusieron la piedra fundamental. Pero finalmente no apareció. No siguió. Y hoy hubiéramos estado hablando de un 70% de mercado pero que la concentración o el acuerdo lo iban a hacer tres plantas frigoríficas de brasilero y no dos. Hubiéramos estado hablando de lo mismo. Pero eso fue propiciado por nuestros propios colegas. Y a mí me parecía bien. Pero ahora surge Victoria. Gracias a Dios surge Victoria, capital nacional. Sí. Y surge Los Lazos que está en Benjamin Acebal capital nacional. También. ¿Y qué va a pasar cuando estas empresas cobran? Bueno, pero primero Bruno, te voy a decir. Sí, sí, sí. Ahora, nuestros colegas ganaderos, productores reclaman que la baja de precio viene por ese acuerdo que se hace en dos paredes tomando un café. Y yo te digo una cosa, yo vendo a los frigoríficos y vendo a consumo interno. Ahora, en el mes de mayo y junio, la sequía que venía desde tiempo atrás se hizo mucho más fuerte. Entonces, el ganadero tiene que salir a vender ganado. Y cuando va a vender ganado, me pasó que yo llamo al frigorífico y me dice tenés 20 días de espera. Eso se llama escala en la ganadera. Escala de faena. 20 días. Y están comprando 4.000 cabezas por día. Esa planta. Estoy hablando de Minerva que yo le entrego mucho. Son 80.000 cabezas que tiene comprada. Pero, ¿qué pasa, Bruno? El mercado internacional de la carne está flojo. ¿Ah, sí? Sí, está mal. Como todos los commodities estuvieron mal. Y la carne no deja de ser un commodity. Entonces, vos te imaginas que si tenés, estás comprando 4.000 cabezas por día y tenés 20 días de la faena hecha, estás comprando para el día 21 cuando te llamó Fernando alias Pato Peroni y vos le decís, mirad, el precio está más bajo. Y es que es lógico. Tiene una lógica, es sentido común. Porque si el mercado internacional está complicado, vos estás comprando para dentro de 21 días y vos no sabés qué va a pasar. Imagínate, imagínate nomás, vamos a analizar mercados. ¿Paraguay a quién exporta? Chile. Chile. Primero, está afectado por la baja de precio en Brasil. Vos sabés que el ganado en Paraguay hoy cotiza 3.15 y Brasil está a 2.40. El mayor productor del mundo, el mayor exportador del mundo está bien más barato que el Paraguay. ¿Te das cuenta? Y claro que ocupa espacios importantes en Chile si son más baratos y tienen mucho volumen. Segundo comprador ¿quién es? Taiwán. Australia está sufriendo una grave sequía igual que acá. Deprime los precios y está al lado de Taiwán. No tiene que hacer 50 días de barco. Está al lado. Deprime los precios en Taiwán. Es el segundo mayor comprador. ¿Quién es el tercero? Brasil. Brasil. El mismo país que compite con nosotros fuertemente. También nos compra carne. También nos compra carne, pero nos compra cortes especiales, especialmente la picaña, ¿verdad? Que están consumidas en Brasil. Pero por supuesto que va a bajar el precio. y Brasil con la devaluación que tuvo bajó más todavía. El cuarto creo que es Rusia. Rusia está tratando de componer su stock ganadero. Entonces también está comprando menos. Después viene Israel. Israel compra de Brasil también. Estamos hablando de los cinco. El único mercado que hoy está fuerte es Estados Unidos que es nuestro sexto comprador. Sexto comprador. Sexto. Eso es maravilloso. Eso nos salvó. ¿Y Canadá? Canadá está llevando. Llevó dos contenedores en junio y en julio va a ser mucho más. Pero todavía no tenemos datos de julio porque termina hoy. Pero Estados Unidos nosotros tuvimos planes en que Estados Unidos iba a llevar 10.000 toneladas en el año, Bruno. Ya llevó 8.000. Estados Unidos está sosteniendo hoy el mercado. Sí. Los otros mercados están todos afectados. Están todos afectados. Y México también quería comprar. México quiere comprar. Ojalá. Está al lado, ¿no? Estados Unidos, Canadá, México. Y por ejemplo esos mercados fuertes también el de Corea del Sur y el de Japón. Bueno, vamos a hablar después de eso. Y el de Japón. Ahora vamos a hablar del mercado concentrador, ¿verdad? Porque yo le digo a los muchachos cuando nos reunimos pero esperá un poco tiene la sequía está haciendo que todos tengamos que vender más ganado del que teníamos que vender. Primero, pues no hay agua. Segundo, no hay pasto. Y tercero, como bajó el precio no te alcanza la plata de una carga para pagar las cuentas entonces tenés que vender dos. ¿Te das cuenta? ¿Por eso disminuye el dato? No. Esperá un poco. Ya vamos a llegar en el temato. Eso es otro. No, no. Vamos a llegar al temato. Entonces yo creo que tenemos que parar las dificultades. Tenemos que parar que... ¿Y cómo se hace eso? A mí me preocupa cuando los políticos y yo te mandé un audio de Nicanor que habla de capitales extranjeros explotando a la ganadería paraguaya. Pero por favor. Y que hay que hacer... No estás de acuerdo con eso. Pero por favor el expresidente dice que el Estado tiene que hacer un frigorífico. Y cuando baje el precio del tomate va a ser una... A ver, vamos a escuchar. Tres, cuatro frigoríficos. Capital extranjero. En una actitud de desprecio al sentido de justicia en el mercado. El afán de acumulación a costa de la explotación de los pequeños y medianos productores ganaderos. ¿Te das cuenta? Yo creo y hablé con el presidente Cartes que ojalá nosotros ante la posición de lucro exagerado de los frigoríficos que están formando monopolios, oligopolios, el Estado tenga también un frigorífico. Y si subsidiamos a los ricos con combustibles de bajo costo, si subsidiamos a las grandes corporaciones con impuestos bajísimos, ¿por qué el Estado no puede tener un frigorífico que subsidie al pequeño y mediano ganadero que no tiene espalda financiera para enfrentar la grosera especulación? Bueno, escuchaste. Sí, vos decís que esto que dice él de que el Estado, la propuesta de Nicanor Duarte Frutos de que el Estado también maneje un frigorífico, ¿estás vos de acuerdo con eso? No, no, mira, Bruno, el Estado tiene sus funciones muy claras, tiene que en primer lugar la salud, vamos a hablar del sector productivo, ¿verdad? Sí. Nosotros, ganaderos, pagamos IPS, no hay nada en IPS, tenemos que salir, bueno, vamos a dejar a nuestros empleados enfermos y sin ninguna posibilidad de medicación ni que lo cuide. Salud, no cumple salud, el Estado tiene las funciones claras, educación, caminos, eso es función del Estado, acueducto, hace 20 años, 20 años que no pudimos llevar agua en un acueducto del río Paraguay al Chaco, que es el lugar de mayor desarrollo en el país hoy. Se perdió mucho dinero, millones de dólares. Y no tenemos agua. No, ya sé. O sea, de eso se tiene que ocupar el Estado. Yo le pregunto al ex presidente a ver si cuando baje el precio del tomate también le va a proponer al expresidente Carte poner una fábrica de enlatado de tomate y de jugo de tomate y le va a subsidiar también al pequeño productor. O tiene casos cuando la Argentina traba la exportación de bananas que viene de Guayabí y ahora también un poco más arriba, va a tener que poner otro enlatado de bananas. no pues, el Estado que cumpla sus funciones y que nos deja a nosotros los productores y los industriales resolver nuestros problemas, que los tenemos que resolver. Somos el pilar económico más importante del país, no en ingreso de divisa, pero sí en empleo y tenemos que dejar algunas mezquineses por ahí, dejar de lado y buscar concentrarnos y juntarnos con la industria frigorífica. ¿Por qué Marfrino no entró en Paraguay? Si el lucro es tan grande como señala el expresidente, ¿por qué no ingresó? ¿Y por qué no ingresó? Y yo creo que porque no encontró condiciones de rentabilidad adecuadas. Es por eso, porque iba a estar ubicado en Huillagú, un lugar extraordinario porque va a abarcar a los departamentos que te mencioné de San Pedro, Concepción, a Mambay y Canindeyú, donde los tienen cerca de seis millones, no, cinco millones de cabezas. Hubiera sido espectacular, pero hubiéramos estado en lo mismo. En una pieza se encierran tres personas a tomar un café y bajan el precio y esos son frigoríficos brasileros con un capital externo. Gracias a Dios invirtieron. Tenemos que dar gracias. Son nuestros patrones. Lo que pasa es que el expresidente de Nicanor es ganadero de hace poco y no sabe que nosotros sufrimos la convocatoria de los frigoríficos en los años noventa y dos mil. Convocatoria y quiebra. ¿Cuál es el peor daño que le puede hacer al productor ganadero y que ese sí que no tiene nada de previsibilidad? A ver, ¿cuál es? Aftosa y convocatoria a un frigorífico. Ahí vos podés perder mucha plata. Esa es la mayoría. Decime, esa zona del norte donde prospera la ganadería de lo que estabas hablando, ahí también tenemos mucha plantación de banana, ¿verdad? Sí. Y ahora la banana creo que también está ingresando al mercado chileno. Sí, chileno, chileno. Excelente. Excelente. Y bueno, y la Argentina... Y vos sabés que trabajan comunidades indígenas porque en el norte hay muchas comunidades indígenas trabajando en plantaciones de banana. Y la Argentina creo que está también resolviendo, poniéndose a tiro con el pago a los productores de banana porque estuvieron por mucho tiempo sin cobrar. Ahora, al parecer, hay menos brecha de pago por parte de Argentina a los productores de banana de Paraguay. Sí. entonces, concentración de compra. Existe, existe. Puede ser usada, podría ser usada, pero el factor determinante en la baja de los precios y en las... es el mercado libre, es la oferta y la demanda. Y por causa del clima, creo que el factor determinante en la baja del precio es el clima. Bueno, yendo otra vez a este tema de los frigoríficos, si surge, que ya van a surgir, se va a cristalizar, creo que en semanas no más, la cuestión esta de Victoria S.A. y los álamos. Los lazos. Los lazos, perdón, los lazos. ¿Qué pasará con estas empresas frigoríficas paraguayas a partir de ahora dentro del balance o el desbalance que está teniendo el mundo ganadero nuestro a través de los frigoríficos brasileños? Con estos dos paraguayos se va a equilibrar la cosa. Se va a equilibrar un poco más. ¿Cómo va a ser? Y se va a equilibrar un poco más, claro que sí. Victoria es un frigorífico extraordinario. Yo no lo hiciste, pero me dijeron con una capacidad de faena 700 a 800 cabezas por día. Mucha tecnología. Mucha tecnología. Entonces, se va a equilibrar un poco más. Pero lo que tenemos que poner pelota al piso, Bruno, ¿cómo va a ser que la cena paraguaya de la carne que la hacíamos durante la Expo el viernes anterior a la inauguración desde el año 2003, donde yo estaba el presidente de la Comisión de Salud y Carlos Trapani presidente de Senaxa. Buscamos a través de esa cena acercamiento. Acá lo que hay que buscar es acercamientos. Fluidez en la conversación. Por eso, tío, ¿dónde estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo acá, acá y acá. ¿Dónde nos estamos de acuerdo? Bueno, vamos a buscar en los puntos que nos estamos de acuerdo a alguien que eso en el derecho hoy es muy importante. ¿Vos te referís al desacuerdo entre la asociación rural y la unión industrial? No, no, en la Cámara Paraguaya de Carnes. O sea, solamente en el ejido carne. Se suspendió la cena y en el discurso, todos los discursos que hay, se le mete palo. Bueno, está bien, hay que reclamar. Pero palo hacia estos frigoríficos. Sí. ¿Ah, sí? Sí. A este tema, la concentración en la compra del ganado. ¿Y cuál es tu postura, digamos, llanamente, o sea, tu postura real respecto de este tema o a este tema? Vos decís que no hay que asosar a estos frigoríficos. No, yo digo que un pilar económico tan importante, para mí, el principal del país, nos lo vamos a fortalecer tirándonos piedra. Claro, lógico, sí. Nosotros tenemos que fortalecer porque hay mucho vos dijiste hace un rato hay Corea al sur, puede haber Japón, puede haber, tenemos que seguir los pasos de Uruguay que va firme, teniendo cada día... Ese también es un tema del Uruguay, ¿cómo está el Uruguay con su carne? Estamos muy por encima de nosotros. Porque es mucho más organizado. Primero tiene trazabilidad individual en todos. Yo creo que la carne uruguaya llega a Japón, hasta lengua venden en Japón, y el comprador, vos, te fuiste al supermercado, prestaste un botón, y viste de qué frigorífico vino, apretaste otro botón y vas a ver de qué estancia salió y me vas a ver a mí trabajando en el corral con los animales cuando aprietes otro botón. Qué fabuloso. Entonces, si el mundo está exigiendo... Y decime, ¿por qué nosotros no copiamos lo que hace el Uruguay? Aunque estemos un poco por detrás, digamos. ¿Qué falta para eso? Y dejar las piedras. Ah, dejar las piedras. dejar los tiros. Interesante. Y juntarnos. Y por eso no se cristalizó todavía lo de la... ¿cómo se llama? Vamos a entrar en eso. Instituto de Promoción de Carne. Por eso mismo, esas disputas que hay. Sí, disputas y no, y hay sistemas, ¿no? porque Uruguay usa un sistema gubernamental donde el presidente de la INAC, Instituto Nacional de Carne de Uruguay, lo nombra el presidente de la República. Y está compuesto también por productores industriales y otros afectados al sector como podría ser venta de insumos. A mí, particularmente, me gusta más el sistema de Nueva Zelandia, de Australia, donde es un instituto de promoción de carne, pero el productor aporta. Es nada más que de los productores. Vos lo conoces a Baumgarten, por ejemplo. ¿Y qué te parece su accionar, su actuar profesional? ¿A cuál de ellos? ¿Darío o Sigfrido? Sigfrido, empresarialmente hablando. A ver. Hace poco vino de Australia también él. Se fue allá. Bueno, él está atrás de una raza. Eso me olvidé de comentarte. El único proceso que no hice en ganadería es la genética. Ah, no hiciste. No hiciste. Después hice todo. Cría, invernada, compra-venta, faena para consumo, exportación, vender carne por el mundo. ¿Cómo hay que vender nuestra carne? Es lo que dijiste. O sea, la carne, la banana, el poroto, la soja, lo que sea. ¿Cómo tenemos que vendernos nosotros? Como el consumidor lo quiera imponer. Y sí, ya sé, pero ¿qué tenemos que...? Porque ese es un paso fundamental. No solamente vender los productos, sino vender el país en positivo. Y a través del país, que se conozca el país, viene toda la serie de productos. Eso, así vende Uruguay, vende el país. ¿Y cómo se puede hacer para que se parta de ese punto, digamos? Eso es un trabajo en conjunto con las industrias, porque las que venden las carnes son las industrias. Nosotros vendemos ganado. por eso tenemos que sentarnos con las cámaras paraguayas de carne y ver, esto estamos de acuerdo, en esto no, bueno, alguien va a mediar en los puntos conflictivos para sacar adelante en seis meses, en un año, pero vamos a luchar con esto. No tenemos que trabajar en conjunto. ¿Y no se apela a eso? Nadie... estamos peleando. Estamos peleando. Yo creo que no sé bien la posición de la cámara con respecto al Instituto de Promoción de Carne. Mi visión es que el productor pague al vender, pague, que sea para faena paga un monto, para invernada paga un monto, pero que sean recursos del productor y que el productor esté colaborando con la cámara, visitando todas las ferias, los congresos. ¿Sabes qué me pasó en un congreso? A ver, ¿qué te pasó? Atender lo importante que son los congresos. Sí, sí. El año 99, 1999 en Dublin, Irlanda. Irlanda. 700 participantes. 25 años atrás. 25 años atrás. ¿Qué pasó? Estaba el ministro de Agricultura de los Estados Unidos y estaba el comisionado de Agricultura de la Unión Europea. 25 años, las dos potencias más grandes del mundo. Discutiendo y peleando porque la producción de ganado en Estados Unidos usa anabólicos en los confinamientos y en Europa prohibió los anabólicos. Nosotros tenemos acá prohibidos los anabólicos. Entonces, un debate de ministro fue extraordinario. Ministro a ministro. A ministro, extraordinario. Bueno, esa discusión pasó a la OMC. La OMC. Organización Mundial de la Salud. Del Comercio. Del Comercio. Dictaminó después de 10 años que Estados Unidos tenía razón. No había ningún vestigio de anabólicos en las carnes que se exportaban y Europa tuvo que pagar impuestos en todos los productos que se exportaban a Estados Unidos para compensar el daño que le habían generado a la ganadería americana. Como en coñac, por ejemplo, en vez de pagar 10% de impuestos pagas 15, suponete, no sé bien. 5% va para los productores ganaderos que fueron dañados. Y en ese mismo congreso apareció un chino. Primera vez que aparecía un chino. Ese es el Congreso Mundial de la Carne. Apareció un chino y dijo lo que me acuerdo de 1983 a 1999 China creció 12% anual. O sea, nos estaba diciendo el mayor la mayor población del mundo está mejorando sus ingresos 12% durante los últimos 15 años. ¿Cómo no ver que ese iba a ser el motor de desarrollo del mundo? Ahí lo vimos. ¿Por qué yo te digo eso? Porque creo que los productores tienen que participar, tienen que estar y especialmente va dirigido esto a los jóvenes. No ya Fernando Peroni. No los jóvenes de 40, de 35, que son los que administran los campos, que son los que tienen la tecnología y el conocimiento. Pero nadie tiene tu experiencia. Y bueno, yo los puedo acompañar. Claro, porque eso también nadie tiene, pero eso también es fundamental. eso es claro, claro, claro. Sí, pero yo desde acá nomás, ellos tienen que salir. Ellos tienen que ir. Ellos son los motores hoy, los que están administrando. No me respondiste todavía. ¿Por qué disminuye el ato ganadero en Paraguay? Primero hay que determinar por qué decís que disminuye. Y porque antes se tenía más. Bueno, referíme, me llamé a Senaxa. 14 millones, ahora tenemos 13. No, 13 millones. Ahora. Espera, 13 millones y algo. Traje mi apuntación. Pero antes se tenía un millón más, un millón y medio más. no tanto, no tanto. ¿Te parece? 2019, 13 millones ochocientas mil cabezas. Ah. 2024, 13 millones cuatrocientas setenta mil cabezas. ¿Cuánto es? Pero antes, antes, antes del 2019, se tenía más. No, no, 14. Si puede ser 14, pero yo me referí, pero son cinco años, seis años. Ahora, ¿qué ha pasado en esos seis años? Hubo dos crisis climáticas acumuladoras o tres en el Chaco, fuertes y con fuego. El bajo Chaco estuvo, se quemó todo. Segundo, hay una transformación, acordate de los tres factores de la producción, tierra, capital y trabajo. Tierra, capital y trabajo. Y trabajo, los tres factores de la producción. La tierra también pasó a ser no solo ganadería, hubo campos en Misiones, Nienbucú, Paraguay, que pasaron a ser soja y arroz. Y entonces, y campos de San Pedro a Mambay, que pasaron a ser soja, 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 maíz. Entonces, la cría se fue desplazando al sector marginal del campo. El sector marginal es el que menos produce. Si vos en las pasturas buenas tenías un porcentaje de preñez del 90%, cuando pasaste a campos marginales de menor fertilidad, vas a bajar solamente tu porcentaje. Acá hay 140.000 productores. Pero me entendés lo que te quiero decir. Sí, ya entiendo. O sea, hay ganaderos que cambiaron de rubro. Algunos vendieron todos sus animales, otros pasaron a tierras más marginales. Las tierras marginales producen menos. Y las tierras marginales y la cría necesitan de más tecnología, más conocimiento y más inversión. Y ahí, ahí sí el Estado puede estar y tiene que estar. créditos. Ahora tenemos la nueva disposición, la calificación Moody's, ¿verdad? Que nos permite tener grado de inversión superior. Moody's. Vamos a tener créditos más a largo plazo. Esa es función del Estado con la AFD y con los bancos privados. Esa es función. La cría necesita mejores créditos más a largo plazo. Bueno, sigo yo insistiendo y vamos a ir ya redondeando. Querido Fernando Peroni, ¿por qué no copiamos, no emulamos en parte lo que hace el Uruguay? Porque el Uruguay tiene un transitar exitoso de muchas décadas con esto de la carne. Se respeta la carne uruguaya. No sé si más que la Argentina. No sé si la Argentina está ahora en un segundo plano. No sé cómo es eso. Por ahí vos tenés nuestra información. Pero la carne paraguaya tampoco está en una mala situación, pero somos más holgazanes o qué sé yo. No, no. ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo te mencioné cinco mercados, seis hoy, los principales mercados. Italia está en el número 16, Alemania está en el número 18. O sea, nosotros estamos en mercados de menor valor de la carne. Entonces, tu pregunta es, ¿Uruguay está en mercados muy superiores? Ah, sí. Claro. En esta región, a ver, ¿qué pasa? En la región nuestra, entre estos países que conocemos, ¿verdad? Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, no sé si agregás un par de ellos más. ¿Cómo está nuestra carne dentro de esta escala, escala regional, digamos? Nosotros, nuestra carne. Yo creo que nosotros estamos bien. Tenemos buena calidad de carne. ha habido mucha inversión en genética, mejoramiento racial, en pastura, en herramientas diferentes para tener una mejor producción y a costos más bajos. Se han hecho bien las cosas. Donde no estamos haciendo bien las cosas. haciendo mal? Lo que te acabo de decir, dejar de tirar piedra y trabajar en conjunto con la Cámara y con las industrias y trazar caminos y objetivos. ¿Cuántas veces vino el presidente de la INAC o su gerente de la carne de Uruguay a darnos charlas acá? ¿Sabes cuántas en 10 años? Por lo menos 4. No copiamos nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque estamos discutiendo, estamos peleando, estamos tirándonos piedra en el lugar que no hay que tirar piedra. ¿Y cómo se, cómo se corrige eso por decir algo? ¿Cómo se corrige? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hablar individualmente con cada uno de los protagonistas? Yo creo que hay que buscar personas que intenten ver el diálogo, lo positivo, la conversación. ¿Y quiénes son esas personas? ¿Vos? Yo podría ser uno, claro que sí. ¿Y por qué no te eligen a vos? Y porque yo estaba seguramente medio tapado, no sé. No, no, no. ¿Qué vas a hacer tapado? No sé, no sé, no sé por qué, pero podría ser yo. Yo me ofrezco claramente, porque acá estamos hablando de mucho, estamos hablando de un pilar económico muy importante del país y tenemos todo, tenemos todo, tenemos potencial. Esta región que vos acabas de mencionar, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, una de las únicas regiones del mundo que puede producir carne casi orgánica, extraordinaria. Tenemos que trabajar más en conjunto. Yo creo que por ahí va el tema. ¿Y el Instituto de la Carne? ¿Y el Instituto Paraguayo? ¿Qué falta para que? El Instituto Paraguayo de promoción de carne. ¿Qué falta para que se cristalice? Y bueno, eso rebotó en el Parlamento porque tiene que ser por ley, desde luego. Sí, ya sé. Y rebotó en el Parlamento. Por los intereses de esta gente que se tira piedra. Y por lo menos porque no estamos trabajando en conjunto y poder definir dónde estamos de acuerdo y dónde no estamos de acuerdo. Y hay que hacer una mención también a Senaxa. Senaxa ha fortalecido enormemente. Ya no tenemos ningún riesgo de Aftosa. Hay que mencionarlo. Es una institución que nos está llevando por el buen camino. Ya somos previsibles. Vos podés hacer inversiones a muchos años de plazo que sabés que ese terrible flagelo de Aftosa no nos va a volver a ocurrir. Entonces, creo que hay que hacer una mesa de diálogo. Cuando hay crisis, ¿qué hay que hacer? Mesa de diálogo. y conversar y ver y vamos a salir. Yo estoy seguro que... Pero hay que bajar las armas, ¿no? Hay que dejar las armas en el piso y entrar a... Bueno, querido Fernando Pato Peroni. Pato Peroni. Mostrarle a los inversionistas extranjeros y nacionales que pueda haber un muy buen negocio. En esa mesa de diálogo pueden estar los representantes de estos dos frigoríficos brasileños. Más vale. Tienen que estar. Tienen que estar todos. Bueno, tenemos una cámara acá. Sí. Tenés un minuto o treinta segundos o lo que quieras. ¿Qué querrías agregar a todo esto, digamos, redondeando esta charla? Porque fue muy amena entre paréntesis. Tenés ideas muy claras, tenés mucha experiencia como muy poca gente. ¿Qué dirías vos? Te voy a decir, te voy a contar otra anécdota. Ah, sí. En un programa de televisión del expresidente Federico Franco apareció el embajador de Taiwán, Diego Cho. Yo vi el programa porque el expresidente siempre me invita a ver su programa. Vi el programa y le dije al presidente, ¿le puede invitar a Diego Cho a una reunión, una conversación y yo voy a invitar, yo personalmente voy a invitar a las industrias frigoríficas? Íbamos a almorzar y nos fuimos a almorzar a un restaurante ahí cerca de, voy a decir el nombre, dije ya el nombre, Alma. Nos fuimos todos a almorzar ahí. Estuvieron los frigoríficos menos, no me acuerdo de cuál es de los brasileros y estuvo la representante la que conduce todo el tema carne frigorífico guaraní, una señora Sandra. En el medio de la conversación, atendé un poco Bruno, en el medio de la conversación, Sandra expone que la carne enfriada que va a Taiwán, el servicio sanitario muy duro de Taiwán solamente le da una validez de 60 días. Claro, se tenía que portar congelado, no podía portar enfriado porque la carne si tiene validez de 60 días, vos tardaste 50 días para llegar, 10 días que está en el stock de la aduana y después sale, tiene 5 días, ¿quién va a comprar así? Le solicitamos al embajador Cho y le mostramos todos los niveles sanitarios del Paraguay, inmediatamente no pasó 3 meses, la validez de la carne paraguaya enfriada fue de 90 días, crecimiento exponencial de la exportación, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar juntos, inmediatamente después, Bruno, te robo un minuto más, gestión, 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 hay que estar, inmediatamente después, Ricardo Llano, mi consuelo, me dice, ¿no podemos hacer otra reunión con los productores de cerdo? Claro, vamos, presidente, yo vamos, otra vez Alma, ¿sabes cuánto creció el mercado de exportación de carne, de cerdo para Taiwán en tres años, 600%, qué bueno, hoy la producción de cerdo es viable, es rentable, porque tiene mercado, entonces, hay que estar. Y esa reunión se hizo, ¿cuándo? Digamos, tres años atrás, en tiempo, tres, cuatro años atrás, o sea, no hay que perder el foco, el foco está en la unión. Era el anterior embajador, sí, el anterior. Bueno, querido Fernando Peroni, muchísimas gracias, no, gracias a vos, realmente te felicito por esta demencia con que exponés estos temas tan cruciales e importantes y es la carne, es un símbolo nuestro de producción y hay que también potenciar la venta del producto y la venta del país ante los ojos del mundo, que yo vuelvo a insistir porque hay que saber vender nuestro país. Hay que saber, podemos vender mejor, hay que salir y hay que tener una unión y que la cámara esté por en sus ferias industriales y nosotros haremos lo mismo, pero el carro hay que tirarlo con dos huellas. Sí, sí, todos juntos. Todos juntos. Gracias.